Hola a todas, bienvenidas otra vez. En el video de hoy voy a hacer una prueba de producto como ya habrán visto en el título. Y esta es una prueba de producto que yo diría que está como súper atrasada porque es un producto que ya todo el mundo ha visto en YouTube y utilizado. Y hay un millón de pruebas de producto de esto. Y bueno, es la tinta esta de... wow, no sé qué. Bueno, son estas que te las pones en los labios, te las dejas como 15 minutos y después te la quitas. Y sí, no sé, yo vengo llegando tarde aquí al tren de las tintas de labios. Pero bueno, hoy voy a hacer una prueba de producto. Esta tinta creo que hay de varias marcas. O sea, todas tienen como mismo empaque pero hay de varias marcas en realidad. Yo no sé si esta sea la original o qué onda. Yo esta la compré de Buying Coins y me gustó como un dólar. Más o menos ahí. Ajá. Me gustó como un dólar. Y bueno, ya. Me quité todo eso. Esta dice que es de la marca Romantic Fair. Y es en el color Cherry Red, que yo igual se los pongo en pantalla. Y dice que trae 15 gramos de producto de dura. O sea, lo puedes tener hasta 12 meses, dice aquí. Y... Vamos a ver el aplicador. No lo he abierto desde que me llegó, ¿eh? Ah. Ah, miren. Justo empieza a salir todo. A ver, voy a hacer un swatch en mi mano. Para ver qué onda. Es como una gelatina creo. Sí, es como una gelatina. Huele a... No sé. Huele a dulce ultra chapa. Huele a dulce de cereza ultra chapa. No sé. No sé si todos huelen igual. Este es el único color que tengo. Y se ve así. Ahora voy a... Estoy buscando un espejo. Voy a tratar de ponérmelo sin ayuda de brochita ni nada. A ver qué tal me va. Entonces voy a... ¡Ah! Ya se salió todo. Voy a tratar de ponerlo en mi boca. Se supone que te lo dejas 15 minutos y no debes, pues, comer nada ni nada. Y al final te lo quitas como si fuera una telita o pellijito. ¿Ok? Creo que... Es que no puedo cerrar la boca. Pero creo que... Ay, me estoy echando el diente. Por hablar. Creo que... Para alguien con labios delgados esto puede ser muy difícil. Ahorita ya pasaron 15 minutos. Ya esta cosa se siente súper plástica. Como una tecatita. Súper brillosa, tecatita. Y déjenme muestro. Así es como quedó el swatch que me había hecho en la mano. O sea, el color no es como tan ultra intenso. Y... A ver, déjenme intento quitarme esto. Digo, yo ya sé que no va a quedar perfecto. Pero... Pero... Ok. Pero... Ok. Bueno, y ahorita que ya me chupé los labios, pues quedó más oscurito. Y sí me manchó los dientes. Voy a cepillármolos. A ver si se me quita. Pero bueno, así es como queda la tinta esta. No sé, yo creo que quedó bonito, la verdad. Quedó como un rojito... No, quedó como un color frambuesa, diría yo. Me sorprende lo fácil que fue para mí el hacer todo esto. Yo vi muchísimas reseñas. Y en la gran mayoría no les gustaba como quedaba. Les costaba muchísimo trabajo aplicarlo. No sé. Y no les quedaba como un color bien así uniforme. Y bueno, ustedes ya vieron que yo me puse una capita bastante gruesa de este producto. Y de hecho, creo que como a los 10 minutos ya estaba listo para despegarse de esta cosa. Y aquí están estas cosas que salieron enteras de mi boca. Porque vi que a muchas chicas también lo que les pasaba era que salía como a cachitos. Y bueno, eso no está cool. Pero pues no sé, a mí me salió entero. Fue súper fácil. Lo que sí creo es que para personas que tengan labios delgaditos, esto sí puede ser bastante difícil. Y obviamente van a necesitar una brochita. O bueno, yo sugeriría que usen una brochita para que les quede bien. También ser cuidadosas con los bordes internos de tus labios pues. Para que no te manches los dientes como yo. Y así que déjenme voy a lavar los dientes para ver si se baja el tono. Y si se me quitan los dientes rosas. Ya me lavé los dientes y sí se quitó lo como rojo o rosita que tenía por la tinta esta. El color también bajó. No tanto. O sea, sigue presente. O sea, de hecho creo que lo que pasó fue como que se quitó el exceso. Y ahora ya nada más está un color uniforme. O al menos así se ve en persona. No sé cómo se ve en cámara. Pero no sé. Díganme ustedes si ya han probado este producto. Si les gustó o no. A mí la verdad es que me gustó. No se me hizo tan latoso como todo el mundo dice. No se me hizo difícil de aplicar. Ni de quitar. Ni nada. Creo que se ve muy bonito. De verdad me gustó. Me gustó un dólar. O sea, como 17 pesos. En Buying Coins. Por último las invito a que me sigan en mis redes sociales. Que yo todas les dejo el icono o logo por aquí abajo en la pantalla. En todas mis redes soy Jesus. También invitan a sus amigas, compañeras, primas, lo que sea. A unirse a esta pequeña comunidad que poco a poco va creciendo. Y eso me pone súper contenta. Es como un gran motivante para mí. Para seguir haciendo videos. Nos vemos pronto.